Bueno, por eso no sé qué decirles, no los guapo a nadie. La mentira, gracias por estar conmigo, algunos que estuvieron de ahí primero y otros que aparecieron ahora en el baño. Y a pesar de todo, los quiero, como dice Martín, ¿verdad? Y no sé, gracias por todo y espero que me vaya bien los últimos.